¿Qué es Mario Vargas Llosa? ¿Qué es Mario Vargas Llosa? El escritor ha pasado página y queda claro que no pretende hacer una novela de todo lo que ha vivido en el mundo de su expareja. Son dos mundos muy distintos, muy separados, pero bueno, la experiencia se vivió y ya está. Vuelvo a estar en mi casa, rodeado de mi libro y mi verdadera familia. ¡Gracias!